Buenas, hoy vengo a hablar cuál debe ser el primer lenguaje de programación que debe estudiar. C, que es un lenguaje de bajo nivel, o Python o JavaScript, lenguaje de alto nivel. Después de 30 años enseñando a personas, en los primeros pasos para iniciarse en la lógica de programación, tengo un veredicto. Los resultados son similares tanto cuando he impartido cursos del primer año con C como con Python. Es decir, que con cualquiera de estos dos lenguajes podemos aprender la lógica de programación sin problemas. Pero en realidad este video es para reflexionar, incentivar, para estudiar por lo menos un lenguaje de bajo nivel. Es decir, si nuestra universidad o instituto imparte por ejemplo el lenguaje Python, planifiquemos a futuro el estudio del lenguaje C. Un lenguaje de bajo nivel como el lenguaje C, se encuentra presente en gran cantidad de aplicaciones de software de base, como podrían ser sistemas operativos, editores de texto, graficadores, compiladores, intérpretes de otros lenguajes. Algunos ya deben conocer el lenguaje Python y su línea de comandos. Esto es lo que estamos viendo acá en pantalla. Pero atrás de la misma está el entorno del Visual Studio .NET 2022. Y tenemos abierto, acá vemos en el explorador de soluciones, todas las carpetas y archivos del proyecto de Python. Python está codificado en lenguaje C. O sea, el proyecto de lenguaje de Python está desarrollado con lenguaje C. Para los que conocemos algo de C, podemos entender algo de este código fuente. Es muy interesante poder abrir y curiosear el código fuente de una aplicación grande como es el proyecto de Python, el código fuente de Python. Si bien es bastante difícil hacer cambios a estas aplicaciones que sean útiles, nos pueden dar ideas para aplicar a nuestras aplicaciones. Entremos al archivo que está abierto, el archivo Python.c. Y si vemos su código y hemos estudiado algo de C, vamos a ver que todo programa en C comienza en la función Mind. Acá tenemos dos Mind por el hecho de que el lenguaje C, cuando uno genera las aplicaciones, va a ser distinto para Windows. Por ejemplo, acá la directiva isText. Si encuentra la macro que se está compilando para Windows, va a ejecutar esta Mind. Que si podemos entrar, vamos a entrar al código fuente de este archivo. Como les decía, está escrito íntegramente en C. Para que hagamos un pequeño cambio, por ejemplo, en el define, vamos a agregarle cambios. Si volvemos a compilar nuestra aplicación, vamos a tener una versión de Python modificada. Fíjense que acá aparece el string cambios, ya que hemos modificado la macro acá, copyright. Es una versión única de Python que la acabamos de compilar y tener una nueva versión. Yo sé que uno podría decir que hacer cambios en estos proyectos es bastante difícil. Por ejemplo, vamos a hacer otro cambio mínimo. Vamos a entrar al archivo parser.c, donde se encuentra el arreglo keyword token, donde están definidas todas las palabras claves del lenguaje. Los que conocen Python, el if, el inas, is, or. Por ejemplo, si yo modifico y voy a decir que en vez de if, ahora va a ser en castellano. O sea, cuando tengamos que disponer una estructura condicional, tendremos que disponer en castellano. Compilamos nuevamente el proyecto y tenemos nuevamente nuestro Python. Que si vamos a ver, si yo defino en Python una variable x con 10. Si trato de probar con el if, si tiene almacenado el 10 y nos da un error sintáctico, porque no identifica la palabra clave if ahora. Como hemos hecho el cambio al código fuente de Python, estamos viendo que deberíamos utilizar para clave, si x es igual a 10, que imprima el contenido de x. Ejecutamos y ahí tenemos correctamente la salida del 10. Es importante entender que estos cambios los podemos hacer gracias a que conocemos algo del lenguaje C. Yo sé que hacer cambios en este tipo de proyectos es bastante complejo y uno tiene que llevar mucho tiempo, pero seguramente en estos miles de archivos que componen el proyecto de Python, muchas ideas nos van a generar. Y así como hay un proyecto que es Python, he traído otros ejemplos. Por ejemplo, otro proyecto es el SQLite, que es un gestor de base de datos, OpenSource también, y como vemos también está desarrollado en C. Si uno conoce C, puede sacar ideas de todos estos proyectos y aplicarlo en los proyectos propios e inclusive poder llegar a participar en un momento de este tipo de proyectos para involucrarse en el lenguaje C. Si vemos el tamaño de estos proyectos, este archivo tiene la friolera de prácticamente un cuarto de millón de líneas. Este es básicamente este gestor de base de datos SQLite. Por último, he traído un último proyecto, que es el V8. Lo he descargado. Tiene la cantidad de más de 2.300.000 líneas, más de 1.400 archivos. En este vector de C tenemos justamente las palabras claves. Los que conocen V8 es el intérprete de Javascript, el intérprete de Javascript que se ejecuta en Chrome y también en el entorno de Node.js. Acá están todas las palabras claves, básicamente Javascript. Pero si uno empieza a navegar por los distintos archivos que tiene el proyecto, como les decía, más de 2 millones de líneas, proyectos que están siendo desarrollados por centenares de desarrolladores, en este momento este proyecto se le ha calculado más de 600 años programador, digamos. O sea, es una cantidad inmensa de códigos. Bueno, esto es para incentivar, digamos, a que tengan en cuenta de que no solamente uno debe estudiar los lenguajes de alto nivel, por ejemplo, Python, Javascript, sino que en un momento de su vida denle un tiempo y estudien un lenguaje bajo nivel. ¿Cuál es uno de los más usados? Como vemos, los lenguajes C y C++. Gracias.